No estés triste, una que ha pasado esta noche, el reto y otro Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, anda bien, dale otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me cargo de eso No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te des miedo, déjate bajar encima de la felicidad No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo No te preocupes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo